Busco que busco y reencuentro a mi amorcito Todos me dicen que paso muy tempranito Busco que busco y reencuentro a mi amorcito Todos me dicen que paso muy tempranito Cumbia, cumbia Si cariñito, por culpa estoy andando por las calles solito Ay amorcito, que falta que me hacen en tu lindo besito Si cariñito, por culpa estoy andando por las calles solito Ay amorcito, que falta que me hacen en tu lindo besito Y con sentimiento, llego, el estilo carajo Mujer divina de mil lindos sueños Dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño Suspira y suspira solo por tu amor Mujer divina de mil lindos sueños Dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño Suspira y suspira solo por tu amor Mujer divina de mil lindos sueños Ven, ven, abrázame